...de la cultura de la provincia y la justicia de la provincia. Sí, con el Ministerio de Cultura, con la Sociedad Argentina de Cardiología, todo esto en el ámbito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que son nada, las actividades que vamos a ir desarrollando, incorporando, como una política del Poder Judicial, que es la visión de la violencia de género y de visualizar la problemática de la mujer en todos los ámbitos. ¿Esto es una parte de lo que se tiene previsto para todo el año? Sí, seguro. O sea, este es el inicio de acá en adelante, se van a ir tomando ciertas acciones, todas encaminadas a ese objetivo. ¿Qué balance hace el doctor Victoria en estos primeros días que tiene acá en la Presidencia? No, el balance es que me deberían dejar un ratito para programar algo, la verdad que está siendo muy intenso, bueno, nada, desde los periodísticos y algunas actividades como esta, la que tenemos ahora a las 11 de la mañana y demás, la verdad que es intenso. Pero bueno, eso es y hay que afrontarlo y tratar de llevar todo esto a buen puerto. Entonces, un poquito de lo delidad de la mujer y ya casi a cumplir su primera aniversidad del sistema acusatorio, ¿qué balance hace el doctor Victoria? No, el balance es buenísimo. Lo que nos está pasando con el sistema acusatorio es que se ha producido un cambio de paradigma en todo lo que es la competencia penal en la provincia de San Juan, en la que realmente se está dando respuesta a toda la paz delictiva de la provincia, con resultados muy, pero muy buenos, más de 1.630 causas, con una resolución vía sentencias o acuerdos de más del 60%. Ni más ni menos, digo, un poco, un muy buen funcionamiento, tal cual fue lo de flagrancia, que el sistema es el mismo, solamente que se ocupa de otros delitos, y la verdad que estamos teniendo muy, pero muy buenos resultados. Y esto, hay que reconocer todos estos resultados, no solo a la decisión política de la Corte de Justicia, sino en primer lugar a la relación interpoderes. La Corte de Justicia, el Poder Judicial, está interactuando en forma permanente con legislativo y ejecutivo, cada uno dentro del ámbito de su competencia, para lograr esto, porque esto no es decir mañana paso a un sistema. Esto requiere de estructura de edilicia, recursos humanos, recursos económicos para la implementación. Acuérdense que acá trabaja muchísimo la policía, trabajan gente que depende del Ministerio de Salud. Y bueno, todo eso en conjunto, se han logrado armonizar para que el sistema funcione. Y yo, en lo que me toca, quiero resaltar el verdadero compromiso que le han puesto los señores jueces, los fiscales, asesores, defensores, y en definitiva, el personal del Poder Judicial para que esto funcione. Ahora tenemos que mirar un poquito hacia adelante, porque se van agregando delitos del viejo sistema a este sistema acusatorio. Y bueno, ya hay que ir adecuando lo que te dije, el tema de personal e infraestructura a esta ampliación. Así que hay que estar muy atento a eso para que siga funcionando como hasta ahora. Esta condena, esta sentencia que reciben los violentos, puede llegar a, en realidad, tiene que bajar la cantidad de violencia en general. No, bueno, estas son las alternativas, o sea, alternativas, estas son las acciones que nos tenemos que comprometer a ejecutar para realizar muchas acciones preventivas, que por ahí son más valiosas que formalizar un caso y condenar o no condenar. La prevención es muy, pero muy importante. La tiene, y eso hay que trabajarlo mucho con la policía, hay que trabajar mucho con este tipo de hechos que se van produciendo, interactuando distintas oficinas, sean del Ejecutivo, sean del Legislativo, a través del dictado de normas para tratar de visualizarlo. Y mirar, sin duda, mirar a la víctima para ver qué tratamiento se le da, porque esto no es una condena y anda a tu casa. O sea, qué tratamiento se le va a dar, que creo que es un poco lo que nos va a faltar. Y también al victimario, cuando digo el victimario, en el sentido de ver la reinserción, que no sea reincidente en la comisión de delitos, también ver qué alternativas tenemos de cursos, tratamientos y demás, para también atenderlo. Yo creo que eso es fundamental para bajar, porque no nos sirve condenar, condenar y mandar a la cárcel. Nos sirve hacer un tratamiento integral de la cuestión. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.